Hola, vamos a saludar a todos. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os voy a hablar de mis tips antiestrés. ¿Verdad, Lucas? Allá vamos. Si hay algo que no puede faltar en mi día a día es meditar. Desde que empecé estoy enganchadísima, aunque sean 5 minutos al día. ¿Por qué? Porque me ayuda a resetear, te ayuda a conectar contigo misma, crea paz interior, ayuda a la creatividad, es autocurativa. Para que si estás estresado como yo en este momento... Calma, interna. Y mi forma de meditar es muy sencilla. Lo primero es elegir un rinconcito, donde os sintáis a gusto. Solo poner velitas, incienso... Tengo dos inciensos que a mí particularmente me encantan, que son... Y... ¡Uh! Casi matamos al perro. Este, que es espiritual guide, que lo compro en muy mucho, en una tienda que me gusta mucho. Mucho, me gusta mucho. Y luego tengo este, el Nark Chandan. El Golden. Que Willy, que te mueres. Pongo música, me meto en Spotify y busco Peter Kater. Que a mí me encanta y tiene sesiones de 70 minutos. O sea, tenéis para meditar ahí un buen rato. Hay dos posturas para meditar, que es la de Flor de Loto. Que a lo mejor os puede resultar un poco incomodados, os pueden cansar las rodillas. Y bueno, no estar muy a gusto. Entonces existe otra postura, que es en una silla os sentáis con la espalda recta. Y sin cruzar nada os ponéis con las manitas así. En plan relax. Y a partir de ahí ya, es cerrar los ojos y dejaros llevar. Hay que hacer como cuatro respiraciones profundas. Inhalas y exhalas. Y cuando estás inhalando cuentas como cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Para entrar en contacto con uno mismo. A partir de ahí, la mente va a empezar ahí a hacer de las suyas. Que si tengo que no sé qué. Pa, 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 pa. Pero bueno, no hay que involucrarse en los pensamientos. Simplemente tenemos que ser observadores. Hay un truco. Y es contar hasta 50. Mientras estás respirando tranquilamente. Mientras estás pensando en tu respiración, en cómo respiras. Contar 50. Llegáis al 30 y la mente ya se ha ido a los quehaceres diarios. O a las cosas que habéis hecho. O en el futuro, os ha ido al futuro o al pasado. Cuando pase eso, tenéis que volver otra vez al principio. Y volver a contar hasta 50. A mí me gusta meditar por la noche. ¿Por qué? Porque por el día me levanto con muchísima energía. Y aquietar la mente me cuesta un poco más. Después de meditar, ¿qué suelo hacer? Tomarme un tecito. Y después de tomarme mi tecito. ¿Qué suelo hacer? Si tengo tiempo, y ya es para rematar, leo. Yo suelo leer libros de autocrecimiento. Y puedo estar leyendo como 5 libros a la vez. Estoy con estos. Pablo Dors, que este es un clásico. Y este te ayuda a meditar. Y es súper sencillito de leer. Y este os lo recomiendo. Luego también estoy con este, que se llama Aquí y ahora. Ya sabéis, el Mindfulness. Don Miguel Ruiz, que yo soy súper fan de este autor. Me enganché con él en los 5 acuerdos. Que es un libro que os recomiendo también. Que está súper bien. Y ahora ha sacado este y estoy con ello. Y tengo un libro de estos así guays. Que se llama El libro de las respuestas. De repente estás así que dices tú. Uf, tengo una duda, tengo, no sé. Respiráis, cerráis los ojos y decís. A ver, ¿por dónde se abre? Voy a pensar copa a vosotros. No. Me jale, no lo digo. No, me jale jamás. Pues no sé si me gusta mucho este libro. Y otro de mis rituales antiestrés son los tratamientos de belleza. Creo que hay que sacar aunque sea un ratito para mimarnos y para cuidarnos. Yo he descubierto de Cleor esta firma que a mí particularmente me gusta mucho porque trabaja a nivel holístico. Porque parte de que la belleza comienza desde dentro y luego pues eso se refleja por fuera. Estuve en Tacha que es un centro de belleza donde ahí descubrí esta experiencia de Cleor. Porque le llaman así, ¿no? Expediencia de Cleor. Y es que es verdad, es como una experiencia. Lo que hacen al principio es darte a oler, ¿no? Los aceites esenciales para ver cuál es el que te van a aplicar en ese momento con el que van a trabajar. Dependiendo si estás estresada o si necesitas trabajar un poco la tuestima. O sea, hay un poco de todo. Entonces, si podéis ir a un centro de estética y hacerlo estaría súper bien. Pero si no, os podéis comprar los productos y hacerlo también en casa. Yo tengo esta mascarilla que es rellenadora de arrugas. Tiene aceites esenciales y ayuda a reafirmar. Y lo suelo utilizar una o dos veces a la semana. Lo aplico con la piel limpia, lo aplico en la cara, lo dejo actuar unos 10 minutos. Y luego voy masajeando circularmente para que penetre. Y se te queda una piel. Y lo hago por la noche. Y a día de a día utilizo el serum y la cremita. ¿Vale? El serum reafirma, los antiarrugas. Y luego, pues los aceites esenciales que tienes son el de Iris. A ver, que estos están en inglés, espérate. Admin, esencias de incienso. Se aplica muy poquita cantidad, porque como es un aceite esencial, es muy concentrado. Dos gotitas y luego la cremita. Bueno, para hacerlo guay. Lo primero es olerlo. Para que ese olor ya empiece un poco como a trabajar internamente en uno mismo. Entonces, se huele. Se aplica como dos gotitas. Se frota. Hueles. Y a partir de ahí, lo vas poniendo en la piel a toques así y llenos. Y mientras tanto vas oliendo esa esencia. Y luego a continuación me aplico la cremita que también tiene Iris. Y una vez ya puesto todo, ya estoy lista para maquillarme y salir a la calle. Y otra manera de soltar adrenalina de esos días que vienes así que quieres matar a alguien es haciendo ejercicio. Solo hace Bikram Yoga. Empecé a practicarlo hace más o menos un año y medio. Y la diferencia que hay con el yoga normal es que esta se practica en una sala a 40-42 grados. Es como una meditación activa. Al principio es un poco agobiante, pero una vez que ya te aclimatas, la sensación es una pasada. Y para sudar, sudar, que te cagas. O sea, es como empapada, empapadísima. Pero luego mola mucho esa sensación de quedarte como súper relajado y que has soltado todo. Todo lo malo fuera. Fus, 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 fus. Y cuando no tengo tiempo para ir a Bikram, lo que hago es ir a la calle a correr. Si puedo, al monte, mucho mejor. Que estoy muy cansada y que no puedo ni correr ni ir a Bikram porque no tengo energía, me voy a caminar con Lucas al campo y me gusta hacer una cosa que es abrazar a los árboles. Bueno, no a todos porque si no, no acabaría nunca. El hijo este, lo abrazáis, respiráis un poco y eso da como una energía. Alex, estaré escoponando. Transmiten un montón de energía, contacto... Contacto con la naturaleza. Es muy friki, lo sé, pero hay que probarlo. Si veis por ahí alguna abrazando a los árboles, probablemente esa sea yo. Bueno, pues ya os he explicado algunos de mis tips para relajarme y quitarme el estrés. Si os ha gustado el vídeo, le dais a like. No olvidéis suscribiros y nosotros nos vemos el martes. Muchos besos y como siempre os digo, sed muy, pero que muy felices. ¡Gracias!